No, no, no puedo negar que aquella vez que salimos te veía tan bien Recuerdo el olor de tu perfume y puedo jurar que lo olí ayer En la foto que subiste, no, no, dime que me hiciste Dime que me hiciste Nena, tú no puedes negarme que también tienes carne Si de lejos se te ve, siempre se te ve Cada que te mira en los ojos sé que yo logro que se te erice toda la piel Toda la piel Nena, no te voy a mentir que yo te quiero para mí Tu mirada a mí no me miente, tú tienes ganas, yo eso lo vi Y quizás tal vez sea rápido Viendo tu foto soy tu fanático Yo no creo en el amor, pero por ti yo puedo ser romántico Y otra vez, cuando me miras los ojos que ves Dime si tengo la oportunidad, que si me dices que no para mí será un tal vez Y ya sé Que para ti soy malo Pero a mí me gusta cuando contigo hablo Prefiero ser directo y dejarla indirecta Aunque tal vez sea mucha que te lance Ya que eres tú la que yo quiero Y conmigo sabes que ninguna tiene chance Nada, no puedes negarme que también tiene ganas y de lejos se te ve Siempre se te ve Cada que te mira en los ojos sé que yo logro que se te erice toda la piel Toda la piel Toda la piel